hola qué tal chicos cómo están aquí su amigo blackbeard bienvenidos nuevamente al canal este que vamos a hacer nos quedamos anteriormente comprando viendo las armas que compramos aquí están ya tenemos casi todas nos faltan algunas este vamos a ir de acuerdo a la historia por lo tanto no voy a subir todavía de nivel mis armas este usted viene aquí y creo que aquí está el baúl donde usted guarda todo lo que ha recogido aquí está todo 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 tonitos pequeños este es una masa tipo lucero de alba que utiliza balas de mercurio cuando se la golpea contra el suelo genera chispas azules que se cree que rodean a la bestia oscura al igual que la obra maestra de archivas eso también es una fabulosa conductora por esas chispas ni idea pero bueno esto no sé para qué sirvían todavía regaló el mensajero ok son cositas que nos dan chicos no no es nada importante a ver qué cosas tenemos nuestras armas estas son del taller de derecha de la iglesia billy blot esa no sé que sea aquí tenemos las de taller las de la iglesia billy blot o sea que si hay más este las de la iglesia aunque vienen por por posiciones jaula de mensis a la cabeza de este tipo ok las piedras la luna muchas cosas más los cálices etcétera cáliz de loran afligida ok bueno vamos a ver nosotros tenemos nuestros cáliz aquí este vamos a continuar con historia ahora sí chicos vamos a ir directamente a la sorpresa que les decía yo vamos a ir al gran puente y arma si el gran puente vámonos herramienta de taller para gema de sangre herramienta perdida del taller del cazador el cazador que la recopere puede reforzar más al entregar gemas de sangre de los lazos de sangre suman la verdad una cita es aún aceite sirve para tirársela un jefe y luego le tiras una poción de fuego y éste pues se incendia más rápido pero es un poco complicado usarlo ya lo vamos a checar un momento más bueno vamos directamente hacia donde nos quedamos la última vez cuando lleguemos nos vamos a mentalizar porque por aquí llego más rápido el elevador entonces me tiro aquí bajo me vengo por acá atrasito evita los gigantes que no necesariamente matarlos este y vengo al elevador ahora sí bajo por él bajamos si se han dado cuenta chicos que por ejemplo el cazador cada vez que llegan los sueños oscuros y regresa pues se le quita toda la mancha donde va cazando vamos allá al cazador bueno aquí este vamos a ver que esa piedrota les caiga a estos tipos a ver ahí quemó la piedra ahí se las tiró a estos tipos matamos a este tipo matamos a este otro ahí está ahí lo matamos nos da un fresquito nos tomamos un fresquito allá van esos tipos vamos a matarlos y entonces iremos a la sorpresa que los tenía ok adiós vamos a ver despacito despacito a ver ahí lo matamos bien vámonos uy no gastamos esa experiencia pero bueno no creo que la perdamos al menos no está fácil pero bueno en la siguiente lo diré en la siguiente a ver que tenemos no tenemos agarrado nada bueno a ver voy a probar voy a dejar la cajita este voy a poner donde está ok y la una aquí no necesitamos quizás los cócteles nada más de ahí en fuera no necesitamos nada ok aquí necesitamos esto es para la cajita ok esto es para las balas ok bueno vamos despacito vamos a aplicarle aquí a mi compa un ataque especial nos hacemos hacia atrás mucho cuidado mi compa anda muy salvaje ahí nos quitamos le aplicamos su daño a mi compa para que no lo vuelva a hacer adiós a dormir a su casa vámonos ok bueno ahora sí chicos vámonos a la sorpresa que les tenía adelante vamos ok veamos que pasa ahí entramos si entra la cinemática veamos veamos quien está ahí un cazador bien a lo mejor nos ayuda que será que será que será que nos ayude ahí está matando a un tipo le quito la cabeza que horror ay que asco lo sigue matando ya si ya está muerto déjalo no lo hagas sufrir ok 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 es un jefe abusados es un jefe un jefazo ay 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 ok vamos a ver que pasa ay cabrón ay cabrón 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 con cuidado otra vez ahí le afecta la cajita este es el padre de la niña chicos ya hace un momento yo les decía que les tenía sorpresa pues bueno es esta este de aquí este cabronazo que está aquí es el padre de la niña te acuerdan la niña que nos dio la cajita bueno este es su papá ay cabrón ha usado que entra en su modo 2 y aquí está más complicado vamos hacia acá se pone muy cabrón vámonos tranquilos aquí podemos subir ahí viene detrás de nosotros aquí le aplicamos la cajita la cual le afecta ok entró en la transformación antes de tiempo ay cabrón cuidado 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 aquí le aplicamos la cajita de nuevo ok no le afectó no lo escuchó cuidado mucho cuidado ok la cajita ya no le afecta hay que tener mucho cuidado que ay wey el tipo está como una cabra o sea demasiado loco abusados ok ok ahí lo esquivamos lo metemos catemaco ahí nos quitamos nuevamente ay 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 nos va a despedazar cuidado ahí le pegamos de nuevo nos hacemos para atrás mucho cuidado nos curamos ven ahí le pegamos nos hacemos para atrás aquí le pegamos no todavía no tenemos resistencia ahí estamos atrás de él ok este nos hacemos tantito para atrás esquivamos esquivamos ay wey no 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 mucho cuidado uy casi nos mata cuidado cuidado vamos a tranquilizarnos tenemos la adrenalina a tope nos puede ay dios nos va a acabar nos ha acabado ven lo que pasa cuando uno se descuida bueno pues eso pasa cuando nos descuidamos este dejamos que nos encerrara y al encerrarnos pues él nos mató ok voy a cortar aquí este el video nada más este termine esta y voy a llegar directamente donde está él ahora si chicos vamos a darle de esta segunda vez no debe pasar vamos a recoger primero que nada nuestros secos que están acá arriba los recogemos ahí viene mi compa tocamos la cajita la cual le afecta le metemos unos cates ahí está ahí nos aplica aplicamos la cajita de nuevo no la oyó hacemos que la oiga por segunda vez le metemos unos cates le metemos el segundo ahí lo tiramos en casa de sushi nosotros esquivamos aplicamos una tercera ahí está la cajita les afecta ok se transforma y aquí empieza el problema ok es un agresivo este tipo porque en serio se activó justo cuando no la necesitaba ok bueno ahora porque grita este loco bueno le pegamos uno dos ahora tú cara mandril uno dos uno dos tres cuatro cinco uno ok nos curamos uno dos uno dos tres uno dos tres quitamos uno dos tres cuatro nos curamos uno dos tres uno dos tres cuatro montamos uno dos tres nos movemos ahí nos brinca vamos uno uno ay dios nos pega nos movemos ay dios aquí bajamos tranquilamente aquí baja él con nosotros ya lo habíamos fijado me lleva a la tristeza muévete vamos a curarnos porque si no nos va a reventar mi compa dos uno dos uno uno dos ok nos movemos uno ay dios uno nos curamos uno dos uno uno ahí le pegamos un ataque fuerte y casi lo matamos ya casi está tres cuatro cinco seis la patada ah en serio en serio ya casi lo matamos chicos tranquilos oh dios la patada a ver ahí te va un poco de fuego ay dios adios fuera gascoin bien hecho chicos bien hecho la llave de la tumba oedón ahí nos dieron una pequeña llave vamos a ver que nos dieron llave llave no es acá apartado llave de la tumba oedón llave de la puerta que bloquea la tumba de oedón más allá de la tumba puedes encontrar la capilla oedón en el centro de catedral igual hoy en día la iglesia está abandonada y hay quien dice que los residentes de oedón se han vuelto locos ok buenísimo me mandan a un lugar de locos donde hay locos genial bueno activamos nuestra lámpara muy bien ahora sí chicos ya liberamos esta parte de aquí vamos a revisar que no se nos ha olvidado nada allá arriba creo que hay algo vamos a ver qué es vamos vamos a ver que se nos ha olvidado allá arriba aquí bien pendedor rojo no me digas oh es una señora lol es la mamá de la niña lol qué trolazo recuerden que nos pidió en el capítulo anterior que encontráramos a su mamá lol la mataron qué pasado la mató su propio padre ok vamos a ver qué nos dio o nos dio algo no a casa nos dio algo que se llama dónde está prendedor rojo el prendedor rojo brillante de una mujer grabado con el nombre viola si es la mamá de la niña tal vez la joya fue el regalo de un cazador úsala para convertirla en gema de sangre en forma de gota que refuerza cualquier arma con la herramienta del taller correcta se puede reforzar varias armas ok es la mamá de la niña bueno este vamos a avanzarle para este dejar la partida en un lugar seguro vamos a abrir la puerta la puerta de la tumba de don usamos la llave que nos dio gas coin la abrimos y vámonos aquí hay tumbas vamos a ver si hay algo aquí mucho cuidado siempre vigilando que no haya nada subimos ok aquí subimos no sé a una especie de catedral o algo así vamos a ver el sal que dice aquí la araña de bigware oculta todo tipo de rituales y no permite que encontremos a nuestro maestro una gran pena me hace sacudir la cabeza descontroladamente ok abrimos el cofre y nos dan sangre fría más experiencia muy bien vamos hacia arriba a ver que encontramos otra puerta ahí abrimos la puerta uy carajo a ver otra cinemática joder ahí vimos la luz ok veamos que pasa hay una tipa rezando pero que da casual que es una piedra ay wey vieron el fantasma ese que está en la esquina genial otra lamparita bien muy bien catedral warm ok antes de que nos mate esa cosa no sé que cosa sea pues bueno aquí prendemos la tablita y diga la lamparita vamos que dice esta tipa ok ok no esta vez incluso algunos de los que te esconden terminarán mal los gritos de las mujeres perdón de la sangre los grumidos de las bestias llenar es demasiado inusual ya no está acabado te lo digo pero si ves personas que aún están en su san oficio cuéntales acerca de esta capilla o hedón estarán a salvo aquí el incienso aleja a las bestias haz correr la voz ok parece una buena tipa ok haz lo mismo ok bueno chicos aquí lo vamos a dejar aquí enfrente de esta catedral enfrente de la torrecita vamos a dejarlo aquí hacia arriba viendo esos pequeños cristales nos vemos chicos voy a girar aquí espero les haya gustado el capítulo que lo disfruten chao nos vemos en el siguiente un aquí Gracias por ver el video.